Nuestro universo tiene muchas cosas en común, una de ellas, el lenguaje de las disciplinas deportivas que no conocen fronteras. Tu mundo es nuestro mundo y el idioma que hablas es Idioma Deporte. Varias voces, una sola pasión. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Idioma Deporte. Como siempre, a través de la pantalla de ATEL, americana de televisión, que está, por supuesto, hecha para ti. Un placer compartir con todos ustedes y brindarles 30 minutos dedicados en su totalidad a repasar las diferentes disciplinas deportivas. Como siempre, me acompaña mi compañero Alberto Ferrer Ávila. Junto a este servidor Edwin Palma te llevamos y te brindamos Idioma Deporte. ¿Cómo estás Alberto? Muy bien Edwin, muy contento de traerle en un nuevo día a nuestros televidentes la actualidad del deporte nacional e internacional. Hoy con un programa súper especial cargado de buenas noticias de los deportistas. Venezolanos que están dando la cara en nuestro país, en el exterior. Hoy un día buenísimo en la MLB para los venezolanos. También tenemos básquet de la LPB, tenemos básquet de la NBA con los resultados de las semifinales. Y tenemos fútbol europeo. Me parece que el programa de hoy Edwin va a estar muy bueno. Y también tenemos que comentar, por supuesto, sobre lo que se viene en el Gran Premio de España en la Fórmula 1. Más adelante vamos a tener toda esta gama de disciplinas resumidas en 30 minutos en Idioma Deporte. Pero ¿qué te parece si comenzamos analizando el panorama de la Gran Carpa? Ayer una jornada, ayer día jueves, jueves 10 de mayo, en la cual se suscitó de nuevo un hecho histórico. Y es que los Orioles de Baltimore, tal cual en esta serie, que definitivamente los batazos han estado a la orden del día, sonaron tres cuadrangulares, así como lo oyen, de manera consecutiva abriendo lo que era el encuentro. Qué bien, de verdad, por este equipo de los Orioles que hasta el momento le están saliendo muy bien las cosas al cuadro dirigido por Boxo Walter. Sí, señor, están todavía en el primer lugar de lo que es el este de la Liga Americana, por encima de los Yankees de Nueva York, de los Medias Rojas de Boston y del equipo de Tampa Bay. Sí, señor, pero vamos a ver en imágenes a continuación lo que aconteció en este encuentro entre Orioles y el equipo de los Rangers de Texas enfrentándose en el Oriole Park at Camden Yards. Lo vamos a ver en pantalla a continuación para todos ustedes. Aquí está, en esta manera vemos como Josh Hamilton da cuadrangular, 15 honrones para este señor iniciando la temporada. Cinco en esta semana. Efectivamente. Lo cierto es que Ryan Flaherty, JJ Hardy y luego Nick Marcakes a continuación darían cuadrangular por parte de lo que es el equipo de los Orioles de Baltimore, apoyando la buena labor del abridor taiwanese Wei Jin Chen, el cual solo toló un par de carreras en siete entradas y dos tercios de labor ponchando a cinco y de esta manera concedió una base por bola. Hay que decir que los venezolanos Elvis Andrews se fueron de 5-1 y George Víctor Realba de 4-3 con una notada y una remolcada y el magallanero Andy Chávez no había acción en el día de ayer. Así es, a segunda hora, en el día de ayer Orioles y Rangers se enfrentaron en doble cartelera. El equipo texano cobró venganza ganando este partido con score de siete carreras por tres. Un encuentro que ganó Derrick Holland su tercera victoria de la temporada, mientras que el perdedor, quiero decir, fue el señor Tommy Hunter. Sí, señor. En otros resultados de la Liga Americana, el equipo de Tampa Bay se impuso, cayó, perdón, ante el equipo de los Yankees de Nueva York, cinco carreras por tres. Sí, señor. En este encuentro, Sisi Sabatia le ganó por primera vez en su carrera el duelo al estelar David Price. Sin duda alguna, lo comentábamos ayer, Alberto, el encuentro más atractivo de la jornada era el de Yankees y el elenco nada más y nada menos que de Tampa Bay. Por cierto que ayer salvó Rafael Soriano, tal como era de esperarse, luego de la golpiza, por darle algún calificativo, que le dio la ofensiva de Tampa a David Robertson. El man de Joe Girardi tomó la decisión. Cuando vemos aquí el cuadrangular de Curtis Granderson, otro hombre que está encendido, sin duda alguna. Sí, señor. Y no hay que hacer dos observaciones de este partido. El equipo de Tampa hoy ha ganado ocho de los últimos diez encuentros que ha tenido en contra de los Yankees de Nueva York. Y bueno, ayer se impuso el picheo, al fin quitándose este yugo de lo que es el equipo floridiano. Sí, señor. Muy importante esto. Por demás, Yankees tratando de volver a la senda victoriosa. Vemos este gran cuadrangular, sin duda alguna, para Curtis Granderson. También ayer, un venezolano en la figura de Henderson Álvarez obtuvo su tercera victoria de la temporada cuando el equipo de los Azulejos de Toronto se ganó 6 por 2 al elenco de los mellizos de Minnesota. Vamos a verlo a continuación en imágenes. Eso es parte de lo que fueron las acciones de este encuentro, en el cual, bueno, como siempre, José Bautista dando la cara por el equipo de Toronto. Vemos, aparte del accionar de este partido, Henderson Álvarez lanzó siete entradas. Muy bien, cuando vemos anotando a Yunel Escobar, al cubano, siete innings, con gran control para su segunda victoria de la temporada. Hay que decir, Edwin, que de esta manera Henderson Álvarez ve romper esa racha de 17 innings sin permitir carrera. Se fue con la victoria, pero se rompe esta racha. Y el cubano Yunel Escobar se fue de 4-4, juegazo para el cubano. Sí, señor Omar Vizquel no vio acción en este encuentro. También en otros resultados tenemos que los nacionales de Pittsburgh superaron 4 por 2 al elenco, quiero decir, los nacionales de Washington al elenco de los Piratas de Pittsburgh. En este encuentro, el Zuliano Henry Rodríguez salvó lo que es su séptimo juego de la temporada. Muy importante. Y José Tabata, por parte de los Piratas, se fue de 4-2. En otros resultados de la Liga Americana, el equipo de los Indios de Cleveland se impuso ocho carreras por tres a los Medias Rojas de Boston. Sí, señor. En este encuentro, Azdrúbal Cabrera se fue de 4-3. Él es el portocruzano, mientras que Franklin Morales trabajó una entrada por parte del equipo de los Medias Rojas que siguen de capa caída, Alberto. Bueno, el que no está de capa caída, Edwin, es el señor Miguel Cabrera, que ayer estuvo indetenible. Le batió de 5-4 en victoria de su equipo de los Tigres de Detroit ante los Atléticos de Oakland. Así es, un trabajo firmado, por cierto, por un reconocido periodista estadounidense. Demostraba que Miguel Cabrera no ha aprovechado del todo lo que puede cubrirle la espalda, por darle algún término, el señor Prince Fielder. Le ha lanzado muchos strikes y no ha podido aprovechar Miguelito Cabrera, aunque todos sabemos lo que Miguel Cabrera puede hacer dentro de un diamante. Bueno, yo no me descuidaría con Miguel Cabrera, ayer batió de 5-4, como ya dijimos, un doble, tres empujadas y una anotada, y Miguel dice que fue un día lento para él. Sí, señor. Vamos a repasar rápidamente a continuación para todos ustedes lo que será la jornada de hoy en las Grandes Ligas. Y tenemos que en la Liga Nacional, para todos ustedes, San Diego, tendrá a Richard en la Loma enfrentando a Vance Worley por Filadelfia. De igual manera, Pittsburgh enfrentará con McDonald en la Loma con 2-1, enfrentando a Wood Norris por parte de los Astros de Houston. También Washington con Gio González estará frente a Matt Leak y el equipo de Cincinnati por Nueva York. El Gocho, el de Venezuela, Johan Santana con marca de 1-2, enfrentándose a Mark Burley por los Miami Marlins. También Chicago con Matt Garza, enfrentando a Randy Wolfe por Milwaukee. Atlanta con Zach Minor, enfrentando a San Luis con el mexicano Jaime García. San Francisco tendrá a Madison Bongarner en la Loma, enfrentándose a Tyler Corbin por Arizona. Y finalmente, Colorado con el veterano Jamie Moyer ante Chris Capuano por los Dodgers de Los Ángeles. En la Liga Americana, el equipo de Tampa Bay se medirá por primera vez en la temporada al equipo de Baltimore con Hellickson en la Lomita. Y Yvlan por Baltimore, el equipo de Seattle se enfrentará a los Yankees con el rey Félix Hernández, quien tendrá su quinta apertura en esta temporada. Recordemos que tiene récord de 3-1 y 1-89 de efectividad, buscando repetir ese Zion. Cleveland se medirá al equipo de Boston, Los Ángeles se enfrentarán a Texas con el japonés Darvish en la Lomita. Kansas City lo hará ante Chicago, Toronto se medirá a Minnesota y el equipo de Detroit se medirá nuevamente al equipo de los Atléticos de Oakland. Tres venezolanos, porque también Felipe Paulino estará subiendo a la Lomita en el día de hoy. Dicho esto, vamos a establecer nuestra primera pausa. Amigos, volvemos con mucho más de idioma de deporte en el próximo segmento. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal!